Sois un impor de vagos, malnacidos, ya me daréis tres meses, cabrones, otro día más, otro día más y llamo a la policía. Joder, una puta vieja, el día que se tira la pata te juro que... ¡Vamos, coño! ¡Venga, joder, aquí tú! ¡Venga, hombre, corre la banda, corre la banda, corre la banda, tírenle, tírenle! Esa puta vieja está aquí, te chispa, por favor, ¿verdad? Ya sabes que le cobran serio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Pelati, pelati, pelati! ¡Ole, ole, tarjeta, tarjeta! ¡Dios, carajo, hijo de la puta cucarachón! ¡Querén un puente de eso! Te digo que si no le pagamos, nos vamos a encontrar con un serio problema con la bruja. ¡Ole, ole, ole, tarjeta, tarjeta! ¡Hasta la puta rusa, la puta vecina, la puta angustia! ¡Vamos, vieja! ¡Es un 열심히 tratando! ¡Ole, ole, tarjeta, tarjeta, tarjeta! ¡Ole, tarjeta, tarjeta! ¡Ole, tarjeta, tarjeta, tarjeta! ¡Y de los que es en el pueblo! ¡Dios, vieja, tarjeta! ¡Vámoner, vamos, revol, vamoner! ¡Aaah! No se me jodian.. Bueno.. Yo me voy... Vaya cojones... Una artista como yo... Vamoooooo, vamoooooo Poder, poder, poder... ¡Final! 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 ¡Dení, dame un carácter! ¡Denga un ternello que no me graban! ¡A un hijo de cada puta de cada! ¡Nedio kilo! ¡Nedio kilo! ¿Para qué!? ¡Para nada! ¡Puta! ¡Ayy! No he visto que me puso... La puta vieja ahora sí que no ha hecho a toda la calle. ¡Por tu culpa, mamona de mierda, puta mosca de los cojones! A mí me vacila una mosca, a mí me vacila una mosca y una mierda. Coño, coño, es una mosca quinde con sorpresa. ¿Esto qué coño es? La madre que me parió. Hostia. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!